Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír En cada pato, en cada dueño, tu foto es un labio que brilla en el cielo Con alas de valor, lópez el silencio, él es la voz que despierta el universo Vuela alto mujer, no tengas miedo, tu luz ilumina, tu amor es fuego En tus manos el mundo encuentra el vuelo, él es la historia, el placer trae el anhelo Con cada lucha, con cada historia, te hace de nuevo sin miedo y sin demora Tu voz es la fuerza que cambia la historia, él es la temida que floja la gloria Vuela alto mujer, no tengas miedo, tu luz ilumina, tu amor es fuego En tus manos el mundo encuentra el vuelo Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Eres la historia, el placer trae el anhelo, bajo el techo que brilla y bajo la lluvia Tu voz está perdura, firme y erguida, él es el eco de todas las voces La fuerza infinita que nunca te agota, vola alto mujer, no tengas miedo Tu luz ilumina, tu amor es fuego, en tus manos el mundo encuentra el vuelo Él es la historia, el presente y el anhelo, en cada pato y en cada dueño Tu fuerza es un rayo que brilla en el cielo, vola alto mujer, no tengas miedo Tu camino es la luz, tu destino es el vuelo Tu voz ilumina, tu amor es el juego, vola alto mujer, no tengas miedo Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí A una mujer nunca te le tienes que tocar, ni con el pétalo de una luta Y oírte de frente, hacerte sonreír Godin' a cualquier cosa, si cortarte y dado Single chodzi Tot Dir Continu